Portugal está luchando contra el fuego y además abrazo partido. A esta hora hay un incendio cuyas llamas se están acercando a la localidad de Cascais. Estamos hablando de uno de los destinos turísticos, ya saben, por excelencia de Portugal. De hecho, el año pasado recibieron cerca de medio millón de turistas. En estos momentos hay 650 bomberos, ahí los tienen, que están luchando contra las llamas. Vamos a acercarnos hasta nuestra redacción para conocer más datos, porque en estos momentos la prensa lusa habla al menos de 13 heridos. Sandra Muñoz, buenos días. Y entre ellos nueve bomberos, según las últimas informaciones, casi todos han tenido que ser atendidos por agotamiento y por inhalación de humo. Ahora mismo lo que más preocupa es el viento, porque se han llegado a registrar rachas de hasta 70 kilómetros por hora, lo que dificulta su extinción y también obliga a recolocar los efectivos. El fuego afecta al parque natural de Sintra y debido a la cercanía de las llamas con algunas localidades, han evacuado de forma preventiva la aldea de Zambujeiro. Afortunadamente el fuego no ha llegado hasta las viviendas. La autopista A5 entre Alvida y Cascais ha tenido que ser cortada. Unos 650 bomberos trabajan sin descanso para tratar de extinguir este incendio y además cuentan con la ayuda de los vecinos que se están dejando la piel para tratar de sofocar las llamas.